Bienvenidas señoras y señoras con fene a la vida de bronza Este capítulo número 6 Hecho con mini bronza ¡Que empiece la bronza! Homenaje al mejor Blitzkram de la historia ¡Soldados! ¡Armas! Ejecución para los bronzas Mi escudo me protegerá Todo por seguir Coño, me ha llevado a muerte Este es el típico clip bronza que los minions acaban con un campeón O eso es lo que pensáis No amigos, no Este no es ese clip Este es aún peor Venga Rengar, ilumínanos con tu skill Bien ¡Muy bien! ¡Pero, pero! ¡Pero, cincrar! ¡Como esto! No sé si os habéis dado cuenta de esto Pero al final Ziggs también muere porque coge el agro de Rengar Lo que pasa es que el suscriptor me lo cortó Lo hiciste a posta, ¿verdad? Lo hiciste a posta ¡Eh, bronza! Soy tu vecino real ¡Caza a Lichín! ¡Caza a Lichín! En este clip os vamos a enseñar el poder de los bronzas Ese poder, esa energía mística que se concentra para que pasen estas cosas En realidad ellos son muy buenos, ¿vale? Aquí vemos como un Alistar intenta escapar y utiliza ese flash tan fácil ¡Espera un momento! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando? Parece ser que paras los enemigos, ¿no? ¡Caza a Lichín! Si os ha gustado la bronza y queréis más bronza Ya sabéis que le tenéis que dar al botoncito ese de abajo Ese que pone me gusta Aunque no te guste, dale ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ya sabéis que para participar en estos vídeos Solamente me tienes que mandar tu clip bronza A cliptrol arroba gmail punto com Con el nombre de bronza O mini bronza en tu caso ¡Gracias! 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 Gracias.